Miren lo que dice la noticia, dice Sánchez a prisión y los otros gritos más coreados en la manifestación de Madrid para exigir elecciones. Y es que es verdad, Sánchez a prisión, porque es que todas las cámaras están pendientes de Sánchez. Ahora mismo el juez Peinado y la Audiencia Nacional están pendientes de Sánchez. Y ojo, cada día se acerca más a la imputación. Pero vamos a seguir, y vamos a seguir hablando de cosas como estas, que dice la noticia. Un fantasma recorre la Moncloa. El temor de Pedro Sánchez a ser imputado. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Lozada. Buenas noches, Luis. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús Ángel. Encantado. Bueno, hay un fantasma que ya se pasea por Moncloa con las cadenas, con las bolas de hierro. Ya le oyen en todos los lados y hablan de que la imputación de Sánchez cada día está más cerca. Pues sí. A ver, lo que hay en Moncloa y sobre todo en Ferraz es un ambiente de enorme tensión, porque son conscientes de que la situación para ellos es extraordinariamente difícil. Así que lo que se está empezando a plantear es la necesidad de un recambio. Bueno, decías antes que en el PNV y también en Junts se empieza a barajar la posibilidad de la moción de censura. Hay una opción B, que no sería una moción de censura, porque para ellos es el PP y, desde luego, Vox es la bestia negra, pero que sí sería forzar un recambio dentro del Partido Socialista. Es decir, forzar a que el propio Partido Socialista buscara un sustituto alternativo. Creo que eso también se puede estar manejando y que en Ferraz se empieza a barajar también ese escenario, porque ellos son conscientes de que Pedro Sánchez está en una deriva de enfangamiento personal y colectivo del propio Partido Socialista del que va a ser muy difícil levantarse. Así que empiezan a pensar, oye, si empieza a salir más información de corrupción, esto es insostenible. Así que eso es lo que se empieza a barajar. ¿Cuál es la estrategia por parte de Pedro Sánchez? Defenderse y agarrarse al sillón. En primer lugar, porque la mejor manera para él, para sus intereses particulares de defenderse, es estar en la Moncloa. Y creo que eso explica también la defensa acérrima que ha hecho de su fiscal general, que no es que le tenga especial cariño, que a lo mejor también, sino que lo ha utilizado como un muro de contención. Si atacan al fiscal general, no me atacan a mí. Y además, le sirve como defensa frente al Tribunal Supremo, porque él sabe que el único freno que tiene ahora mismo es el Poder Judicial. Y por lo tanto, todo lo que pueda hacer para erosionar el Poder Judicial, para acusarles de lawfare, para tratar de desacreditarles por supuesta prevaricación, etcétera, etcétera, lo va a hacer. ¿Le ha salido muy mal la querella contra el juez peinado? Porque no solamente se le han echado por unanimidad, sino que ha sido un revolcón absolutamente espectacular. Y yo creo que la estrategia que está siguiendo ahora, de defensa del fiscal general, frente a un Supremo que también ha acusado por unanimidad, pues tiene como objetivo esa estrategia de desacreditar al Poder Judicial para cuando le toque a él. Porque él sabe que tarde o temprano también él va a pasar al banquillo. ¿Qué opinas que directamente hayan censurado 43 folios del informe de la OUCO? Pues hombre, a mí me parece lamentable, porque supuestamente es por seguridad nacional, pero es que claro, por seguridad nacional hemos escuchado tantas cosas que no eran seguridad nacional. Es que este gobierno nos secuestró a todos los ciudadanos en casa bajo el auspicio de un comité de expertos que no existía. Entonces, hombre, eso de la seguridad nacional para mí es muy cuestionable. Porque además, para este gobierno, la seguridad personal y la nacional están confundidas. Están tan confundidas que cuando él ha querido querellarse contra un juez por un asunto personal, ha utilizado la abogacía del Estado. O sea, que es que él confunde sus intereses particulares con los intereses de Estado. Y arrastra a todo su gobierno a hacer exactamente lo mismo. Así que yo dudo que esté en riesgo la seguridad nacional. Y por eso tengo la confianza de que obviamente el juez va a pedir esa información, se desclasifique. Obviamente al juez se la van a desclasificar. Y si el juez considera que no afecta a la seguridad nacional, lo hará público. Y yo tengo esa esperanza porque, insisto, yo creo que ahora mismo el único freno que tiene Sánchez es a partir de la ciudadanía, que yo creo que la manifestación de ayer fue muy importante porque evidenció que la ciudadanía está absolutamente ajena a este gobierno y que lo que quiere es pasar página de esta pesadilla. Pero además de la ciudadanía, yo creo que el único freno para este gobierno es el Poder Judicial. El gobierno lo sabe y por eso está en una estrategia de acoso y derribo contra el Poder Judicial. Pues don Luis Lozada, como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Y recuerden amigos, que no pueden olvidarse de ver todos los domingos a las 22 horas el programa con mayor actualidad y con las mayores novedades informativas de don Luis Lozada con España a vueltas. Un fuerte abrazo, cuídese. Ahí les espero. Un fuerte abrazo y buenas noches.